En nombre de Condone Superman, lo único que tiene es la punta de acero Ok, la más importante, a nombre de una que busqué para mucho, Movistar, ¿verdad? Ahora sí estamos ganando todo en los arroselos del suelo Qué bárbaro, Rama, qué tremenda coña la de Molly Star contigo siempre, sí señor Pero yo tengo otra que es la de McDonald's, sí señor Bueno señoras y señores, muchas gracias a todos nuestros patrocinantes Porque estábamos aguantando más hambre que una garrapante en un peluche Bueno, Ramaranda Grisolía, vamos a darle nuestras redes sociales Para las personas que nos quieran contratar, señoras y señores Esta plata, esta plata no crean que es para nosotros prácticamente Esta plata que nosotros ganamos acá es a beneficio de los hijos pobres, las mujeres de yo Así que en las redes sociales Ramaranda Grisolía Nos pueden ubicar a través de la triple W La cosa tan tan peluda que cuando me supo hay que ponerlo por un hombre También me pueden seguir a través del Twitter como Arroba, eranomuchinmayolabuela.com También nos pueden escribir a través de la aplicación hashtag HastaLasCoronillas.com Y si quieren observar a estos galanzotes de la radio Nos pueden observar allá en la subista en cualquier cola que se haga En cualquier negocio prácticamente Ya vamos a estar más puntual que no voy a ver Ok, y ¿dónde están los huevos.com? ¿Qué se hicieron los huevos, Maricu? Qué bárbaro, usted todavía está con la psicosis de los huevos Ramita Recuerda ahorita para comer su huevo hay que ponerlo prácticamente Ok, bueno nosotros dejamos a nuestras esposas en las casas Porque hombre se viene solo a la fiesta y deja a la mujer en la casa ¿Quién dejó a la mujer en su casa? Levante la mano los hombres que dejaron a la mujer en la casa Ahí está macho que respeta a la mujer con los muchachos Y la mujer lave los platos y cuida a los muchachos Y uno se viene a rumbear, ¿verdad? Claro que señorita le mandé un mensaje a la mujer mía Le mandé un mensaje y le dije Mi amor, si dentro de 20 minutos no he llegado vuelvo a leer el mensaje Porque el macho que respeta, se va a rumbear y se va solo a bocager ¿Quién? ¿Alo? ¡Ele por favor con el maracucha! ¿De parte de quién? Pues de la bitagra ¿Quién más? Aquí está, aquí está La noche sinvergüenza ¿Ah? ¿Esta es por una palabra? ¿Qué es la sinvergüentura? ¿Cómo es posible? Y todavía no hay dos ni a trabajar Uno tomando y tomando y con la vacanteza para arriba y para abajo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ah, ya estoy cansada de lo mismo Hazme por ahí, te vienes ya a lavar los platos porque te dije que lavaré la losa y ahí están amontonados Te vienes pelota y me metes ropa en la lavadora y que quede bien lavada porque si queda curtido te la vas a ver ¡Ya vas a ver! ¡Ay, vas a ir! Mujer que no eche vaina esa vaina es hombre, sí señor Ahí, a ver, escucho, ¿usted qué está haciendo pasar bien aquí? Ah, ya no hubiera sabido, ¿está bien? Ah, pero yo qué, te voy a saber que la mujer me va a hacer, a llamar a la mujer me va a más peligrosa que jugar el beso robado que nunca hay más, perdón Bueno, vale, escucho, aquí tenemos a una agrupación que ha puesto muy en alto en nombre de Mérida a nivel nacional e internacional una agrupación que ha hecho la Mocita Campesina un estilo inconfundible tenemos nada más y nada menos aquí en Mérida en la Colina Pony a los Cerranitos de América ¡Gracias! 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 ¡Gracias!